A Naely lo tira con la ciñe, me cago en la maja que no lo voy a dar por centímetros, maldito martillo y picha corta que no llega a ningún lado. Me quedo corto de alcance pero a Naely lo paraliza así que ahora viene mi vendetta, aquí está los martillazos y dejea. Ahí está, ahí pille chaval en todos los morros, te rompo un cuerno porque puedo, vamos, ahí está, cao, perfecto. Estúpida pata, estúpida. Y que pasa chicos, aquí Jink999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y estoy aquí con Sugar Angel y vamos a hacer una misión duo, o sea ella y yo y yo y ella. Va a ser un alatreón de rango alto, tampoco vamos a hacer el G porque el G es que es muy fuerte, pero bueno, si un día será el caso pues lo haremos. Bueno, vamos a decir que lleva un set con despertar, espíritu más dos, afilado más uno y que más, que más, a ver, y bombardero. Va muy bien, lo único que le falla, que no tiene tapones, pero bueno. Bueno, vamos así de locura con Chacha y Kayamba, les hemos puesto ataque sueño, más que nada para ver si lo pueden dormir. Así que vamos hacia el abatreón, dos solitos, donde los dioses tiemblan. Allá vamos, al infierno. Bueno, no, tampoco tanto. Que vale que hace calor, sí, porque hay lava y esas cosas, pero bueno. Bueno, lo primero tomarnos una bebida fresquita, porque aquí hace más calor que en los huevos de satán. Aquí nos grita. Bien, le pegamos la primera en la cabeza. Uy, fail, primer fail. La misión, aquí lanza el fuego. Ahí le pegamos la primera en la cabeza. A Naely ya le ha paralizado. Así que aprovechamos... Uy, se me corta el combo. Aprovechamos para pegarle en la cabeza y ¡ping! El primer KO de la partida. Cargamos el martillo al máximo, le pegamos en la cabeza, sí señor. Hay que golpearle lo máximo que pueda en estos momentos de confusión. Aquí tiene el baile del sambito, por cierto, mientras está tumbado en el suelo. Ahí ya parece que espabila, se levanta, vuelve a gritarse, enfada. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué peligro! ¡Ay! A ver, bicho, ven para acá, ahora empieza a volar. Cosa que no me gusta para nada, porque con el martillo... Como bien sabéis, los martillos tienen poco alcance. Y no se le puede pegar bien. Así que aquí afilando me golpea el desgraciado. ¡Maldito seas! ¡Maldito! No se puede ni afilar a gusto. Y toman la cara. Eso por pegarme mientras afilo. Ok, me jode demasiado. A ver, a ver, cuidadito. ¿Qué vas a hacer? Vale, ahí te esquivo perfectamente. Te pego en las patitas. Y... A ver si agachas, a ver si agachas. ¡Toman la boca! Atizamos el primero, pero no el segundo. ¡Qué mal! Pero bueno. Ahora se va al cielo volador. Y mientras aprovecho para afilar, esta vez bien. Unos giros de cámara para darle espectacular. Espectacular, espectacularidad. Aquí hay que decir que nos sopla unos cristales de hielo. Y como podéis ver, si no nos movemos nos caerían en la cabeza. Nos haría una brecha de narices. Entonces, claro. No podríamos... No podríamos sobrevivir a tal cosa. Aquí acargo el martillo y ¡pum! Fallo. Fallo porque soy bien pro. Aquí no voy a llegar, no voy a llegar. A ver, agáchala más tiempo. Aquí hay los truenos que miedo me dan. Vale, pues no le doy porque soy bien pro. Así juego yo todos los días. Y así es como me gusta alargar a mí las partidas. Pero bueno. Ana Eli lo paraliza. Ah, bueno. Decir que Ana Eli tiene... Bueno, Sugar Angel, como la queráis llamar. Tiene un canal de YouTube, así que os lo dejaré en la descripción. Para todo aquel que lo quiera ver o visitar. O ver sus cosas. O simplemente el simple hecho de cotillear. Curiosear. Echar un vistazo. O cualquier otra cosa maravada que queráis hacer. Así que en la descripción lo tenéis. O lo tendréis. Y se me olvida Ana Eli, dímelo. Deja un comentario. ¡Tío! ¿No has puesto mi canal? Me desuscribo. Y te doy dislike. Bueno, aquí. Ana Eli lo tira con la ciñe. Me cago en la mano. Que no lo voy a dar por centímetros. Maldito martillo. Picha corta. Que no llega a ningún lado. Me quedo corto de alcance. Pero Ana Eli lo paraliza. Así que ahora viene mi vendetta. Aquí están los martillazos. Y dejeaz. Ahí está. Ahí pille, chaval. En todos los morros. Te rompo un cuerno porque puedo. Vamos. Ahí está. ¡Cao! Perfecto. Le tiramos y le noqueamos de nuevo. Ahí está. Otro golpe en la maldíbula. Otro ahí. Y otro para allá. Ahí está. Ahí pilles al atreón. Te odio a muerte. Te odio a muerte. Muérete ya. Si es que muérete. ¿Cuánta vida tiene? Demasiada. Para ser rango alto. Aquí no grita. Cosa que me molesta mucho. Porque no tengo tapones. Debería haberme traído otro set. Pero bueno. Así soy yo. Aquí se cae. Otra vez paralizado. Perfecto. Uy. Aquí fallo. Porque puedo. Sigo golpeándole la cara. Todo lo que pueda. Lástima que el filo no esté rosa. Cosa que va a impedir que haga un cao. Pero bueno. Hemos hecho bastante daño con la idea. Au. Aquí me quedo flotando en el bug de la pared. Mierda. Debemos tomar una curibaya. Curibaya para el pecho. Sí señor. Y habría que afilar. Porque el filo blanco no. No me gusta. Lo quiero rosa. O morado. Ahí lástima. Siempre hace algún ataque o algo guay. Cuando. Cuando estoy afilando. Pero bueno. Ahí mi culo. Mi culo. No me puedes maltratar así el culo al atreón. No te han enseñado modales. No te han enseñado modales. Vale. Ahí enviste al aire con los cuernos. Aquí agacha un poco la cabeza. Entonces lo voy a poder pegar en la boca. ¿Veis? Me la faca. Venga. Echa a volar. Que lo está deseando. Aquí preparo la bomba de luz. Por si. Por si acaso. En el caso hipotético de que se le quite el enfado. Poderle lanzar una bomba de luz. Ahí. Ahí. Ahí está dos golpes en la cara. Bueno. Decir que las bombas de luz le afectan. Pero. Si está enfadado. No. Cosa que en el tri. No pasaba. Y como podéis comprobar. Llevando la habilidad de espíritu más dos. O más uno. Ahora pillo. Pillo por bocazas. Si es que claro. Los pajaritos por aquí. Pajaritos por allá. Piro. 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 Bueno. Lo que estaba comentando. Hay que. Yo os recomiendo. Si vais cuatro a una misión de alatrion. Por lo menos que uno tenga espíritu más dos. O más uno. Por lo menos para. Para saber si el alatrion está enfadado o no. Cuando no está enfadado y hecha a volar. Le podéis cegar con una bomba de luz. Mientras vuela. Cosa que sería bastante útil. Y os podéis ahorrar la ciña. Por lo menos una vez. A ver. Anaeli. Ven aquí. Que le voy a. Pum. Vale. Es un doble caos. Maldita sea. Pero toma martillazos. In the face. Marafaka. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Atraviesa la cara a la pared. Porque puede. ¿No? Eres el alatrion más chulo de MOBA. Muy bien. Ese grito ahí. Atravesando la pared. Que genial. Me ha gustado eso. Y toma. Ay. Mierda. Malditos rayos. Malditos rayos de sol. Vale. De sol no eran. Pero bueno. En fin. Aquí Anaeli me cura. Muchas gracias compañera. Bueno. Decir que la misión no estaba ni mucho menos ensayada. Lo hemos hecho ahí. Deprisa y corriendo. Y como salga ha salido. Tampoco hay que mirar mucho el tiempo a la misión. No por hacerlo en. En menos tiempos es mejor. Simplemente que lo tiene más practicado. O ha jugado. Tiene más vinculación con tu compañero. Nosotros hemos jugado poco. Así que. Como salga ha salido. Y ahí está. Aquí el alatrion hace el baile del sambito. Y no se decide. Es como. Hay que te ataco. Pero no. Ahí esquivamos. Muy bien. La embestida. Ahí vuelve con otra embestida hacia Anaeli. Sugar ven aquí. Sugar. No, no. Se dice Sugar. Bueno, aquí nos lanza el hielo mortífero. Yo le. ¿Qué le hago aquí? Le tiro bomba de luz. Vale. Muy bien. Ahí están. Toda la boca. Malditos rayos. Odio los rayos. Y odio eso. Eso es que destroza. Por muy rango alto que sea. Bueno, aquí polvo de vida. Para curar a los compañeros. Incluido Chacha y Kayamba. Aunque el Chacha de Sugar no está muy bien. Muy entornado. Está más muerto que vivo en la misión. Pero bueno. Aquí le pegamos un poquito las patas. Para quitarle daño. Ya que. Bueno, quitarle vida. No daño. Quitarle daño sería darle vida. ¿No? Mira. ¡Ay! Que te ataco. Pero no te ataco. ¿Ves? Es el movimiento troll de Alatreon. Pero hay veces que te engañan y te ataca. Muy malito. Bueno, ahí le tiro una bomba de luz. Por suerte cae. ¿Ves? Como no está enfadado. Pues se le puede derribar con una bomba de luz. Y otro grito. Bueno, ya le hemos roto los dos cuernos. Eso significa que vamos bien. Progresamos adecuadamente. ¡Bum! Space. De lejos. O de donde sea. Aquí, cuidado. Estoy arrinconado. No me gusta estar arrinconado. Porque pasa lo que ha pasado antes. Vale. Aquí otra vez me como otro rayo. Maldito. Maldito seas. Maldito seas. Que no te doy. Bueno, aquí sigue volando el desgraciado. A ver si está ya la ciñe preparada. Vale. Perfecto. Vale. Anaely lo usa antes de tiempo. No tengo resistencia. Espero llegar. Por lo menos para darle un golpe. Ahí. Que no llego. No llego. Y encima. No llego. Muy bien. Eso pasa por usar la ciña antes de tiempo. Bueno, aquí lo ha paralizado. Perfecto. Seguimos golpeando en la cabeza. A ver si podemos lograr otro KO. Ahí está. Golpecito sin deface. Le corta la cola. Muy bien. Para quien necesite cola. ¡Uy va! Ahí está. Aterriza perfecto. Esa embestida. Yo creo que es demasiado fácil de esquivar. Ahí está. Golpecito in the space fallido. Hay que afilar el arma. Porque el filo blanco. Alarga la partida. Eso sí que es verdad. Y diréis. Toma tengo un mega zumo. Que tiene mega zumos. Pero no los quiero gastar. No quiero gastar mega zumos. Solo me quedan 500 en la caja. O 300. ¿Cómo lo voy a gastar? Hombre. ¿Qué es eso? Vale. Aquí me como el fuego. Maldito seas. Maldito alatreón. Ojalá y te reencarnes en papel higiénico. Para poder limpiarme el culo con tu cara. Y así. Y así también. Ay. Maldito. Bueno. El alatreón. Decir que es un monstruo bastante difícil. Pero muy divertido de hacer. Pero el de rango G ya no tanto. Porque hay veces que. Que te toca con gente. Que te toca con gente. Que es el primer alatreón que hace. O cualquier cosa así. Y los acaban matando. Así que. Yo lo que recomiendo. Si queréis haceros la armadura de alatreón. O las armas. Lo hagáis lo antes posible. Y luego ya os lo quitéis de encima. Tanto ese como el. El lagia del abismo. Y el. Nargacuga lunar. Que son los bichos que más. Asco dan del juego. Por así decir. Por. Tanto por esfera. Celeste. O por filo de ala lunar. O por dinamo. Lo que sea. Que es lo más pesado del juego. Pues eso cuanto. Cuanto antes os lo quitéis de encima. Mejor. Luego ya los otros monstruos. Hace más fácil. Así que os recomiendo. Terminar de farmear. Este bicho. Lo más rápido posible. Porque. Se hace muy muy pesado. Bueno a ver alatreón. Vienes o qué. Que haces. Volando todo el rato. Baja para el suelo. Baja. Me cago en la mano. Ay. Ay. Que te timo. Ay. Ay. ¿Ves? Como de que hace. Hace ataque. Pero no hace nada. Eso se llama bobear alatreón. Se llama bobear. Ya se puede usar la ciñe. Ay. Ay. La resistencia. Tengo hambre. Me va a doler la tripa. Bueno a ver si le puedo. Derribar. Mira ves. Ahí le he puesto una bomba. Es otra técnica. Ponerle una bomba. Mira. Aquí me quedo pillado. En la pared. Y a ver si se va bobeando todo el rato alatreón. Maldito sea. Bueno aquí aunque sea sin resistencia. Yo le voy a dar a la ciñe. Pues porque puedo. A ver. Date la vuelta. Ahí estás. Malditas. Cosas de hielo. Mira. Aquí hay un bug. Que no me permite pasar. Hacia la cabeza. Así que me cago en todo. Y le pego aquí como sea. Maldita sea. Maldita sea. No grites encima ahora. Me cago en. Pues nada. No le he podido hacer cao por eso. Precisamente por eso. Por el maldito bug. Bueno aquí te golpeo donde pueda. Porque en la cabeza no llego. Ni harto de vino. Ahí está. Le esquivamos. Aún sin resistencia. Cargamos el martillo. Date la vuelta. Y. Pum. Bueno ya le tiene que quedar poquito. No grites alatreón. No grites. No grites. Que llevas toda la misión gritando. Bueno aquí me curo un poquito. Por eso de mantener la salud. Bien alta. Lo recomiendo a los médicos. Segurarse. Bueno date la vuelta alatreón que vas a pillar. Toma in the face. Me cago en la mano. Maldita plaga. Ah bueno también decir que hay que llevar curibayas. Para quitarse. La plaga de dragón. Eso lo que hace es. El eliminar el elemento que tengas en el arma. Elemento o estado. Ya dependiendo del arma. El caso es que te lo quita. Y es como pegarle con un palo. Entonces. Al no tener elemento. Se alarga más la partida. Bueno aquí. Le pego en la pierna. Me como el fuego. Porque soy muy listo. Vamos para allá. Si señor. Date la vuelta. Pum. Vale. Golpe al aire. Golpe al aire. ¿Por qué no? Pero este te lo comes chaval. Hombre. Aquí vamos el fuego. Vale. Agacha en la cabeza y no voy a llegar. Mucha gracia alatreón. Estúpida pata. Estúpida. Bueno aquí. Le golpeo un poquito más en la cabeza. Después de que Anaheli. Ya haya paralizado. Maldita sea. Me rebota todo. Entonces. Pierdo el hilo. Ahí está. Como buenamente puedo. Objetivo completado. Ya tocaba. Alatreón. Has pillado entre dos personas. Que lo sepas. Así que. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos veremos en el siguiente. Nos ponemos aquí a bailar. Ha salido perfecto. La misión. Muy bien. Gracias Anaheli por. Venir al canal. Ha sido un placer y un gustazo. Cazar contigo el alatreón. Y ya nos veremos chicos. En próximas cacerías. Aquí en el canal de Jink. 299. El que comenta. Lo que en tu pantalla se mueve. Acaba el efecto del frío. Fuck. Pues aplauso. Misión completada. He dicho misión completada. Misión completada. Me cago en la puta. ¿Es? Misión completada. Hay que calor. Da like. Si quieres que siga más. Suscríbete si no lo está. Para más información. Presta toda la atención. Allá abajo lo tenéis. En la descripción. No importa lo que haces. Ya sé que no hay stop. Comenta si así lo quieres. También puedes ver mis series. Oh baby. Sígueme en Twitter. Que tengo Twitter. No importa lo que haces. 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 Gracias.